Iyari Construyendo Nuestra Historia Bienvenidos a una edición más de Iyari Construyendo Nuestra Historia que a esa hora se transmite por Estación Wari 95.3 y Facebook en vivo de la Comisión de Derechos Humanos Iyari llega a ustedes a través de la Comisión de Derechos Humanos con el auspicio de la Unión Europea A esa hora vamos a pasar a Te Informamos, una sección que repasa las noticias más relevantes a continuación Te Informamos, Iyari 27 de octubre de 2020 Se cumplen cuatro años del fallecimiento de Margarita Patiño Rey Sánchez Esposa del periodista Hugo Bustido Saavedra Durante 28 años Margarita no descansó en su búsqueda incansable de justicia por el asesinato de su esposo a manos de una patrulla del ejército el 24 de noviembre de 1988 El 27 de octubre de 2016 la muerte sorprendió de manera abrupta Margarita tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera central Huancayo-Huancabelica Fue así que se apagó una de las voces más firmes de los familiares de las víctimas de la violencia Sin embargo, la mejor forma de honrar su memoria es convertir el dolor en fuerza para seguir su lucha titánica con esfuerzo victorioso La violación sexual ha sido una de las violencias que se ha recrudecido durante la pandemia El último mes se conoció a través de los medios de comunicación cuatro casos de violación grupal en Lima, Ayacucho, Ica y Cusco Solo de enero a marzo el portal informativo del Ministerio de la Mujer registró más de 4.000 casos de violencia sexual Desde el inicio del estado de emergencia por COVID-19, los centros de emergencia mujer han atendido 1.738 casos de violación Como bien dice una de las tantas voces, no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle Quiero sentirme libre, nos queremos vivas La tercera sala penal superior nacional transitoria especializada Fijó el 26 de noviembre como la fecha para iniciar el nuevo juicio oral contra Daniel Urresti Acusado del asesinato del periodista Hugo Gustio Saavedra El 24 de noviembre de 1988 El inicio del nuevo juicio responde a que en abril de 2019 La Corte Suprema anuló de manera contundente La sentencia que había absuelto a Daniel Urresti el 4 de octubre de 2018 Y ordenó un nuevo juicio oral en su contra Es de resaltar que el pasado 2 de septiembre Se frustró el inicio del juicio oral en el caso del periodista Hugo Gustio Saavedra Tras un pedido de mayor tiempo para revisar el expediente judicial Hecho por la abogada Daniel Urresti La sospecha de un posible contagio de COVID por parte del acusado Justicia para Hugo Gustio Y no podíamos dejar de lado una información que sucedió en el sur Y nos referimos a Chile Como se dice, Chile despertó Así es, Chile aprobó con una mayoría aplastante derogar la constitución de Augusto Pinochet Un dictador que trajo consigo mucho dolor a ese país Y que justamente dieron una mayoría, una aprobación aplastante Para que Chile se pueda regir ahora bajo una nueva constitución Así es, y avanzamos Precisamente tenemos a esta hora un reportaje amplio sobre lo que sucedió en la hoyada La hoyada sigue siendo un tema de agenda Un tema que no podemos dejar de lado Sobre todo porque tiene que ver con un clamor de las madres de Anfacet De la construcción del santuario de la memoria La hoyada Y justamente vamos a hablar sobre lo que sucedió el pasado viernes Adelante estudios En este lugar se han derramado muchas lágrimas No solamente de las víctimas que perecieron en este espacio Sino también que ese llanto no termina porque las madres de Anfacet Siguen llorando, siguen clamando de justicia El duelo de las madres de Anfacet no ha terminado Sigue vigente, es una herida que nos cierra Y por eso la necesidad de un santuario de la memoria Por eso la necesidad de recordar qué fue lo que pasó Qué fue lo que sucedió No es un derecho a la memoria No como un anclaje al dolor Sino de informar, de saber que en este espacio Ocurrieron los peores crímenes Una violación sistemática de los derechos humanos Y en su momento no había justicia En su momento sencillamente no había derecho absolutamente a nada La huyada Tierra que habla Tierra que duele Tierra que clama Las madres de Anfacet En su lucha incansable por su derecho a la verdad, justicia y memoria Una vez más levantaron su voz frente a la amenaza De verse afectado el terreno por la ampliación del aeropuerto Coronel Alfredo Mendivi Duarte de Huamanga Su reclamo fue ante el Poder Ejecutivo y Regional de Ayacucho Que visitaron el 23 de octubre la huyada Donde debe construirse el santuario de la memoria Exigencia de las madres de Anfacet de hace 15 años Y obligación del Estado peruano de reparar Las graves violaciones de los derechos humanos En esta campa ha perdido su vida de nuestros seres queridos En región Ayacucho más de 8 mil personas desaparecidas A nivel nacional más de 20 mil personas desaparecidas En ese conflicto armado que hemos vivido En nuestra región y en nuestro país Por eso nosotros exigimos que se respete este santuario de la memoria No solo para recordar a nuestros seres queridos Sino también para educar a nuestra generación Nueva generación que viene atrás Para que nunca más se repita esta violencia Eso es objetivo de la organización No es para la organización nada más Sino es para nuestra región Ayacucho Y para nuestro Perú Frente a esta exigencia de las madres de Anfacet El director de la oficina de diálogo y gestión social Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Pastor Paredes manifestó las diferentes reuniones Que viene sosteniendo para conocer el proyecto Del Santuario de la Memoria Y expresó que la ampliación del aeropuerto No irá contra el lugar sagrado Hemos tomado conocimiento y contacto ya Con las autoridades y funcionarios Del Ministerio de Justicia y del Gobierno Nacional Hemos tenido el día lunes, el martes Una reunión para conocer un poco más Un poco más de este proyecto Del Santuario de la Memoria Como lo dijo el Gobernador hace un momento El Ministerio está comprometido En desarrollar la infraestructura aeroportuaria Para que pueda también desarrollarse Otras actividades económicas en Ayacucho Pero el desarrollo de nuestro aeropuerto Y ese es el mensaje del Ministro No va a ir en contra de la Este lugar sagrado De este lugar y de este santuario Que ustedes están impulsando Ese es el primer mensaje que debíamos señalar Segundo Que si bien es cierto Existe un proyecto Que el Ministerio está impulsando Estamos trabajando Para que toda esta zona Sea excluida del desarrollo del aeropuerto Y que se pueda desarrollar De manera mucho más Tranquila Que se pueda desarrollar En su plenitud El proyecto del Santuario de la Memoria Porque ese espacio Es un espacio de reencuentro Un espacio De motivación De paz para Ayacucho Y lo que no queremos Con el proyecto del aeropuerto Es alterar o vulnerar Esa paz Que le debía afirmar En este espacio Por todo lo que sucedió En la ciudad de Ayacucho Y en la región Y en el país Desde entretanto La Ministra de Justicia Y Derechos Humanos Ana Neira Reconoció la lucha De las madres De Anfaset Y destacó El rol de las mujeres En la recuperación De la memoria histórica Del país Es muy emotivo Estar en un espacio Como el Santuario de Loyada Yo les confieso Que había leído Mucho sobre él Pero nunca había Estado aquí Físicamente Me convirtieron También mucho Las palabras De Doña Adelina Y como de ella Seguro Me hubieran convirtido También seguro Escuchar antes A Mamá Angélica Y a todas las madres Que yo he hablado De espacios Como este Cuando nosotros nos enteramos De este tema Vinculado con el aeropuerto Inmediatamente Hemos estado trabajando Con el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Ella les ha expresado Su compromiso Desde el Ejecutivo Porque refleja Una posición Desde el gobierno De que no vamos Afectar este espacio Y no vamos Afectar este espacio No solo por No solo porque Creemos en el espacio Sino porque creemos Que este tipo De lugares De reconciliación Tienen que promoverse Y además yo creo Que nos permiten Y aquí Permítame hacer referencia A esto Relevar el rol Que han tenido Las mujeres En la recuperación De la memoria histórica Del país Yo creo que Y he tenido posibilidad De ver muchos episodios Leer la historia De Mamá Angélica Conocer la historia De Lina De Juana De todas las madres Que están en Afoncer Y ver como Ellas han sido Las que han luchado Desde el primer momento Desde el primer día Para poder recuperar Primero Como decía Recuperar las personas Y luego ahora Por lo menos Recuperar sus restos Ese derecho La verdad Que tenemos que reconocer Por su parte El ministro Alejandro Neira Destacó Que desde el ministro De Cultura Abordan el tema De la memoria Con mucha sensibilidad Y que las madres De Anfacet No dejan Que la memoria Se pierda Seguiremos trabajando Junto con ustedes Y de la mano Del ministerio de justicia Especialmente con El ministro de derechos humanos Que siempre ha estado Permanentemente Con ustedes Para que este santuario También forme parte De los espacios Memoria Que existen en el país Nosotros tenemos El lugar de la memoria Ahí Justamente ahora Estamos viendo La revisión De la categorización Que tenemos Para los espacios De memoria Para que lugares También como este santuario Formen parte De estos espacios Que como digo Lo que hacen Es que Nos admisen De flexionar Por un lado Pero por otro lado Mantienen viva La esperanza De construir Un país mejor De construir Una mejor ciudadanía Y hacer realidad Ese sueño Que tenemos De construir Un país Más justo Más solidario Ahora Más que nunca En esta tierra De Cuchama Que es Símbolo De lo que Celebraremos El próximo año Nuestro Bicentenario Desde la cultura Como decía El gobernador Como de diferentes Formas de expresión Artística Y cultural Hacen que La vida De estas personas Desaparecidas Continúe Que Que no Se haya extinguido Sin razón Sino que Están viviendo Gracias En buena medida También Al empeño Que tiene Antacet Sus organizaciones En era de lina Que no dejan Que la memoria Se pierda Y que la memoria De estos hermanos Y hermanas Aparecidas Siga vida Entre tanto El gobernador Regional De Ayacucho Carlos Rúa Resaltó Que durante su gestión Se aprobó El perfil técnico Y que gracias a ello Se logró El financiamiento De 400 mil soles Del Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos Para el expediente Técnico Que representa Un importante Avance Estamos Aquí Con la única Finalidad De Recordar Hechos Muy dolorosos De nuestra región Por eso Saludo La presencia De la Ministra De Justicia Por su compromiso Por su sensibilidad De venir a Ayacucho Y estar con las madres Afectadas De la violencia Política Que durante más De 15 años Han caminado Han luchado Buscando A sus seres queridos Sin embargo No quedó allí Sino que este espacio También Va a representar Justamente Esa memoria A aquellos hombres Caídos En esos años Cuando asumimos La gestión Este proyecto No tenía Un perfil Entonces nosotros En nuestra gestión Lo hemos aprobado El perfil técnico Y gracias a esa aprobación Del perfil técnico Logramos Un financiamiento Del Ministerio de Justicia 400 mil soles Para su expediente técnico Eso Es un avance Importante Porque si Mi justicia No nos hubiera apoyado Tal vez No hubiéramos tenido En estos momentos Ya un avance Y creemos Que en un mes Ya tenemos El presidente técnico Listo Para su ejecución Estimada Ministra Estimada Ministra De Cultura Esto va a ser Una reivindicación A este pueblo Ayacuchano Tras las intervenciones Del Poder Ejecutivo Y Gobierno Regional Ayacucho Se realizó Un recorrido Por la Ollada Fiel testigo Del dolor Y sufrimiento De centenares De personas Que fueron Detenidas Desaparecidas Torturadas Y cremadas Por ello La necesidad De construir El Santuario De la Memoria Como un derecho A la verdad Justicia Y reparación digna Es muy importante Y además Muy alentador Que hoy en día Nuestras autoridades Se estén comprometiendo Cada día más Con justamente Promover Espacios de memoria Para que nunca más Se vuelvan a repetir Acontecimientos De esta naturaleza ¿No? Crímenes Contra la humanidad Jamás Nunca más Durante el recorrido Por la Ollada El poder ejecutivo Se ha comprometido A que el santuario Va a ser respetado Que no va a ser Afectado Con la ampliación Del aeropuerto De Huamanga Sin embargo Debemos estar Atentos Alertas Para que esto Se ejecute Porque este es un compromiso Que no viene de ahora Sino es un compromiso Que viene de hace Muchos años Las madres de Anfacet Tienen más de 30 años Luchando Por un espacio A la memoria Que se haya justicia Por sus seres queridos De manera Que debemos estar Atentos Debemos estar Alertas Para nosotros Ser empáticos Y apoyar A este reclamo De justicia A este reclamo De memoria A este reclamo El derecho a la verdad Desde La Ullada Charmelí Bustíos Para Iyari Construyendo nuestra historia Y en cámaras Y producción general Jaime Pacheco Ahí teníamos un amplio reportaje Sobre La Ullada Y precisamente tenemos en estudios Al doctor David Pacheco Defensor del pueblo de Ayacucho Le damos la cordial bienvenida Doctor Bienvenido a Iyari Construyendo nuestra historia Precisamente el pasado viernes Hemos tenido la visita Del poder ejecutivo Regional A La Ullada Con respecto al santuario De la memoria Si bien es cierto Hay un compromiso De que no se va a afectar Ese espacio Queríamos tener Una apreciación de su parte Que también estuvo ahí presente Y sobre lo que viene ahora Y sobre lo que tendría que suceder Para que eso sea un hecho concreto Toda vez que esta lucha Tiene como 15 años En pro de la construcción Del santuario de la memoria Bienvenido doctor David Charmelín Muchas gracias Agradecer Por esta oportunidad Porque finalmente La Defensoría del Pueblo Comiset Somos entidades Que estamos vinculadas Con la defensa De derechos humanos Y el santuario De la memoria En La Ullada Tiene mucho significado Como parte de las reparaciones En este caso simbólicas Que el estado Aún tiene pendiente Con la población ayacuchana Así es Para que sea un hecho concreto ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora doctor? O sea Hay un compromiso Pero Estamos en un país Donde Los papeles hablan Como se dice ¿No? ¿Qué es lo que tendría que pasar ahora Para que realmente Haya del compromiso verbal A que haya un compromiso concreto Con respecto a esa resolución Que Dispone Digamos Una parte de la Ullada Pero que No queremos Que se afecte Ese espacio Toda vez que todavía Falten por exhumar Más Más restos Y que Y es un espacio Que no se puede tocar En ese sentido Bien, Charmeli Bueno Debemos informar A la población De que Estuvo rumoreando De que terrenos Pertenecientes a la Ullada Que con Ordenanzas regionales Del año 2012 Y específicamente La 8 2015 Se ha declarado Como zona de Protección y conservación En poco más de 7 hectáreas Iba a ser afectado Para la Ampliación Del aeropuerto Como proyecto Priorizado Por el Estado Y que incluso Pues está Arraigado En una ley Aprobada por el Congreso Que va a disponer La expropiación Para quienes tengan Derecho de propiedad En predios Alrededor Este rumor Motivó que la Defensoría del Pueblo Se interese En Asumir el conocimiento Del caso Como usted lo ha mencionado Se le ha Consultado al Ministro De Cultura Y a la Ministra De Justicia Y de Hechos Humanos Que es lo que va a suceder Si realmente existe O no parte del terreno Que esté afectado Ellos han Sido Firmes En mencionar En informar Al pueblo ayacuchano A las madres De Anfacet Y autoridades regionales Presentes Que no se va a afectar Ni un metro Del espacio Declarado Para Conservación Y Protección En La Hoyada Ahora bien Acabamos de salir De una reunión En este momento En la Prefectura Regional Donde se ha contado Con la visita De funcionarios Del Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Que juegan Un rol importante En todo este caso Y han reiterado Mostrándonos El plan maestro El mapa Del proyecto De ampliación Del aeropuerto Que la zona De La Hoyada No va a ser Afectada En ni un solo metro Perfecto Se les ha mencionado Que queda Con las resoluciones 531 Y 545 Así es Que ha emitido La Superintendencia Nacional De Bienes Estatales Y que si bien Es cierto No mencionan De manera específica Zonas De La Hoyada Se refieren A espacios Contivos Al aeropuerto Dentro del distrito Andrés En la teoría del pueblo La explicación La explicación Que ha dado El director De Predios Del MTC Es que En ninguna De las dos Resoluciones Se menciona A la Hoyada Y con no mencionarla Se tiene claro Que no va a ser Afectada Nosotros hemos reiterado En esta reunión De que consideramos Importante Que de todas maneras Se saque una nueva Resolución Indicando Que se tiene Conocimiento De la Ordenanza Regional 8 2015 Del espacio Que tiene De más de 7 hectáreas Y que ninguno De esos metros De terrenos Van a ser Parte Del proyecto De ampliación Del aeropuerto Con eso creo Que la cosa Quedaría Más que clara Zanjada Como se podría decir Así es ¿Por qué se hace Tan importante En la memoria Doctor? Sobre todo Luego de haber vivido Un periodo De violencia Tan 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 cruento Se podría decir En que se han perdido Miles de vidas De manera injusta Y que Es un periodo Que hasta ahora No cierra Es un duelo Que sigue vigente Es un duelo Que todavía Se vive en carne propia Y lo vemos De manera Directa Con las madres De Anfacet Y ese reclamo Permanente O sea Son 15 años Dicen ellas 15 años En que estamos pidiendo Que se construya El santuario De la memoria Pero más allá De recordar Un periodo Tan violento Tan difícil ¿Por qué se hace Necesaria la memoria? ¿Por qué es tan importante La memoria? ¿Y por qué tanta resistencia De algunos sectores A no hablar De este periodo Que tanto ha afectado? Me gustaría En ese sentido Su apreciación Sobre todo Tener un cargo Tan importante Como el defensor Del pueblo Y que Sigue de cerca Todo este proceso De memoria Muchas gracias Sharmeli Nuestro defensor Del pueblo Doctor Walter Gutiérrez Camacho Nos ha encomendado La función De jefaturar Esta oficina En Ayacucho Precisamente Para la defensa De los derechos Fundamentales De la persona Y de la comunidad Dice un dicho Bastante conocido Todo pueblo Que olvida Está condenado A revivir Sus hechos Y en esa línea No existe Una persona En el mundo Que no haya perdido A un ser amado Así es Incluso quien llega Al mundo Quien recién nace Puede El mismo día En un parto complicado Perder a la madre O puede En los siguientes días Antes de ser inscrito En el municipio Y luego En la RENIEC Perder a su padre O a un familiar O a un hermano Todos los días Se pierden Personas amadas Por alguna familia Pero Si hay un dolor Inconmesurable Incomparable En las pérdidas Es La de una madre Que pierda a su hijo A su hija La de un padre Que pierda a su hijo A su hija Y ese dolor Puede ser Hasta cierto punto Reconfortado Cuando sabemos Cómo se fue Es cierto Cuando sabemos Cómo partió Cuando pudimos estar A su lado Para darle Un último adiós Un último beso Un último abrazo Las madres De Anfacet Miles de familias Peruanas Miles de familias Ayacuchanas No han tenido La oportunidad De darle Un último beso Un último abrazo A sus familiares Secuestrados Detenidos Literalmente Luego Como hemos visto Y como se ha Podido apreciar Una vez más En la hollada Torturados E incluso incinerados El tanque De combustible Que almacenaba Ahí gasolina Tenía un fin Pues un fin Sangriento Un fin cruel Sin extremo Y entonces Perder a una Persona amada Se hace Mucho más Doloroso Cuando no sabemos Qué fue lo que pasó Cuando no sabemos Cómo acabó Sus últimos Alientos En este mundo Y si es el hijo De una madre La hija De un padre Es mucho más Trágico Entonces El derecho A la memoria Del cual Ha hablado También ahora Recientemente La organización La organización mundial De la salud Con motivo De la pandemia En el sentido De el derecho A guardar luto Nos va a permitir A la población Ayacuchana Que nunca Nos olvidemos De lo que sucedió Aquí Que obviamente No sea razón Para estancarnos Porque Como cualquier Otro problema Levantamos la cabeza Y continuamos No vamos a Estancarnos en el dolor No lo ha hecho Ayacucho Ayacucho ha continuado Las madres de Anfacet Han bregado Desde mamá angélica Hasta mamá de Lina Y todas aquellas Que han dirigido A este grupo De madres dolientes Y por eso Es muy importante Que el santuario De la memoria Deje ya De ser una promesa Porque se ha convertido De una promesa Constante Constante Y es más Hablar Nuevamente De que Ya estamos Ya estamos Ya casi Hasta puede sonar A revictimizar A las familias Exactamente ¿No? La desesperanza Es Muy cruel Muy cruel Porque nos mantiene Ahí pendientes De algo que quizás Nunca va a suceder Y estar pendientes De ello Nos acaba la vida Exactamente Entonces consideramos Desde la defensoría Del pueblo De que la construcción Del santuario De la memoria En la hollada Es una deuda pendiente Que tiene el Estado Para con las familias Víctimas De la violencia política Y un lugar donde vamos a poder Reflexionar sobre lo que ha ocurrido Y mantenernos siempre alertas Atentos Para que jamás Vuelva a ocurrir Yalmery Así es Así es doctor Justamente Es eso lo que se pide Es eso lo que se quiere Y eso nos exige Estar cada vez más vigilantes Sobre todo En esta lucha permanente Porque cada espacio Que se gana Es un espacio Para informarnos Solamente aquí en Ayacucho Sino también En todo el Perú Y también En el mundo Porque no olvidemos Los grandes espacios De memoria Por ejemplo Una experiencia que tuve Sobre el holocausto Por ejemplo Y se cuenta la historia Tal cual ocurrieron los hechos Y están todos los personajes ahí Entonces Es la importancia De no No como una manera De vivir anclado en el dolor Sino Como una manera de decir Esto fue lo que pasó Partiendo en ese sentido Pues se hace necesaria la memoria El próximo paso ¿Qué es lo que se espera? Doctor En este sentido Para ir Como se dice Concretando esto Y ¿Cuál es lo que En este momento ¿Qué es lo que tenemos que esperar nosotros? Para que sea un hecho El santuario Como primer paso O como los siguientes pasos Que se tienen que dar Charmeri Lo primero es Tener elaborado ya El proyecto de inversión pública El proyecto continúa ¿No? Siendo estudiado Analizado Hay un aporte De presupuesto Que destinó El gobierno nacional El gobierno regional También ha puesto Lo suyo Pero es necesario Ya tener ese documento En manos La semana pasada Conversábamos con Carol Torres Que representa al equipo Que está detrás De la organización De lo que va a ser La construcción del santuario De la memoria Y nos preguntaba ¿Cuál es la experiencia Que debe Llevarse Todo visitante Del santuario? Las personas Que a futuro Ingresen Y salgan del santuario ¿Qué experiencia Deben llevarse? Hemos respondido Desde la defensoría Del pueblo Del pueblo Del pueblo Que sin duda Alguna No puede Reducirse Únicamente A la tragedia Exacto El visitante Que ingresa Al santuario De la memoria No puede irse Únicamente Con un concepto De tragedia De hecho Va a ser Lo que más impacte Claro Va a ser Lo que más impacte A todo visitante Pero dentro Del santuario Debe contarse Tres escenarios ¿Cómo vivíamos Los ayacuchanos Las ayacuchanas Antes Del 80? Así es ¿Cómo De felices Éramos Con nuestras familias En nuestros trabajos Pujando por una tierra Para sacarla adelante? Esa Primera etapa Antes Antes De la tragedia Debe también Verse En el santuario De la memoria Que no se piense Que ayacucho Fue siempre Un escenario De dolor No Porque precisamente El arte Nace de la alegría Y ayacucho Es una tierra Artística ¿No? Ha sido siempre Una tierra feliz Y lo que ha ocurrido Del 80 A los 1000 Y que tiene consecuencias Hasta el día de hoy 27 de octubre De 2020 Ha sido un segundo escenario Que tendrá que verse Tendrá que mostrarse A profundidad Hemos dicho Se tiene que convocar A todos Y a todas Aquellos Que quieran decir algo Es decir Cuando preguntaban ¿Cómo se puede Retratar Lo que Lo que sufrió El pueblo ayacuchano Pues preguntándoles A aquellos Que lo han sufrido Se tendrá que hacer Una convocatoria masiva Para que todo aquel Que perdió a alguien Pueda alcanzar Al santuario Una prenda Un verso De autoría De quien desapareció Un instrumento De música Una foto Algo que recuerda A la persona Que se ha ido Producto de De la violencia política Y un tercer escenario Y un tercer escenario Con el que debe Finalizar el recorrido Es A donde apuntamos A donde Estamos esperando Llegar Las familias Ayacuchanas A donde queremos Encontrarnos En unos años Con motivo Del bicentenario Ayacucho Ayacucho Tiene una De las fiestas Religiosas Más importantes Del mundo Que sin duda Es la más importante En Sudamérica Y sin embargo Todavía no está Elevada A la categoría De patrimonio Inmaterial De la humanidad Por la UNESCO Y es algo En lo cual Debemos trabajar Para que Se venda Así Esa fiesta Religiosa Ese fervor Que vivimos Los ayacuchanos Y ayacuchanas En cada Semana Santa Ayacucho Tiene una fiesta Enorme De mucha Algarabía Los carnavales Ayacuchanos Exactamente Patrimonio cultural De la nación Que alberga Más de 20 mil Visitantes Y propios En los Varios días De fiesta Que también Debe ser Escenario Para que Invitemos a la población A que vengan a conocer La tragedia que sufrimos Pero también Que vengan A regocijarse Con el pueblo Ayacuchano De modo tal Que todo visitante Tiene que abrirse Al mundo Sin olvidar El enfoque intercultural En cada pared En cada aviso Con nuestro quechua materno Con una infraestructura Que permita a las personas Con discapacidad También Poder desplazarse Sin mayor inconveniente Que permita al mundo En otros idiomas Que vengan a ver Que era Ayacucho Que fue Durante esas dos décadas Que somos Y a donde estamos Apuntando llegar Esa debe ser La visión global Estimada Charmel Muchísimas gracias Doctor De verdad Que valoramos Su tiempo Valoramos Su presencia En este espacio Y sobre todo Para tocar Un tema tan sensible Como es El derecho A la memoria El derecho A la justicia El derecho A la verdad Estamos a puertas De un bicentenario Ya Y sobre todo Este tema De derechos humanos Que todavía Sigue siendo Una lucha permanente Sus palabras Finales Por favor Gracias Agradecer La oportunidad De estar aquí En Iyari Y conversar con usted Charmel Con Comiset Vamos a seguir Articulando Coadyuvando En defensa De los derechos De la persona Y de la comunidad Los derechos humanos De los cuales A veces poco se habla Así es ¿No? Poco se entiende Se comprende Usualmente nos hablan De nuestros deberes Pero los derechos humanos Son una temática Que rige Un estado democrático En el cual vivimos Es una Es la base Para que mi proyecto De vida Lo que yo deseo hacer Como ciudadano Y como familia Pueda concretarse Vamos a invitar También aprovechando Vuestra amabilidad Charmelí A que puedan llamarnos Al teléfono celular 966 680 046 Que directamente Atiendo Para cualquier queja O petitorio Que tengan que hacer Ante una entidad pública La Defensoría del Pueblo Está a servicio De la población Para defender sus derechos Agradecemos la presencia Al doctor David Pacheco Defensor Del Pueblo De Ayacucho Precisamente Vamos a pasar A una sección Un testimonio Muy valioso Del doctor Ernesto Ambía Ernesto Ambía Ha estado muy presente En todo el caso De los cabitos Que se dan En la hollada Y en la exhumación De restos Y toda una historia Una historia Que hay que escuchar Una historia Que hay que analizar Una historia Que se agradece Porque es una historia De la memoria Y Yari Para no olvidar Corría pues el año 2005 Donde se hicieron las primeras pesquisas En este sector Conocido como La hollada Que era el El campo de entrenamiento Del ex cuartel Los cabitos De Ayacucho Y bueno Desde Desde Aprobe Pedimos la intervención Del ministerio público ¿No? A fin de que haga El reconocimiento Del Del terreno Y Que hagan Las pesquisas Los cateos ¿No? Entonces En esa oportunidad Estamos hablando De un terreno De aproximadamente Más de 35 Hectarias ¿No? Entonces Fundamentalmente Era buscar Es como buscar Una aguja En un pajar Prácticamente ¿No? Entonces Lo que usualmente Se hace En las diligencias Judiciales Se hizo pues El recorrido El reconocimiento Del terreno Me acuerdo muy bien De que esa época Inclusive Mientras se hacía Estas diligencias Había toda una Parafernalia Del ejército ¿No? Nosotros sentíamos Que había inclusive Una especie De intimidación ¿No? Porque Estábamos Hacíamos la diligencia Y estábamos rodeados De gente Del ejército ¿No? Así que Las propias madres De Anfacep Inclusive tenían Mucho temor ¿No? Porque incluso Para ingresar A esta zona Ingresábamos Por la puerta De Del cuartel ¿No? Del cuartel Los Cabitos ¿No? Por la tranquera Entramos Nos registramos Inclusive Damos nuestros nombres Todos los días Era eso ¿No? Entonces Ingresábamos Por esta zona Acá Y Hicimos el recorrido ¿No? Inclusive Recuerdo bien De que el recorrido Fue parte De la diligencia Todo lo que es Mujica Cacho Todo lo que es La parte circundante Al penal De Yanamilla Se programó Inicialmente Pues una Diligencia Me acuerdo bien Por 25 días Programó la fiscalía Como para hacer Todo Nos permita Digamos Abarcar el terreno Hacer los cateos En fin ¿No? Y hay que señalar También que En esa época Digamos El equipo Forense Era un equipo Recién creado ¿No? Este Entonces Este Me acuerdo Me acuerdo bien De que Hicimos el recorrido Pero no había No encontramos Evidencias De interés Criminalístico Que podrían Hacer de que Esta zona Pues en algún momento Se pueda inmovilizar ¿No? Se hacían Cateos Por aquí Por allá Para buscar Digamos Evidencias De algunos restos En fin Por esa época También salió La publicación De muerte En el pentagonito De Uceda Me acuerdo ¿No? Entonces nosotros Inclusive lo habíamos Leído ¿No? Todo La publicación Todo el libro Y contaba Digamos Con lujo De detalles Como en esta zona Pues había servido Para En esa parte De cementerio Del ejército Por ejemplo De forma espeluznante Como contaba Cómo se hacían Las excursiones ¿No? En algún momento Mientras no No encontrábamos Evidencias Este Decíamos Bueno Creo que Digamos Es una alucinación De este pata Del ejército ¿No? La última semana De la diligencia Había un Había un Había un borrachito Un señor Ya de De mediana edad Más o menos De unos 40 Años Que Me acuerdo bien Que estaba Por esta zona De acá Estaba Todos los días La última semana La última semana Como decíamos Lo veíamos ahí El propio El propio fiscal ¿No? ¿No? Enterraba Enterraba Los fríos Que mataba ¿No? Dice Acá Me acuerdo Bien Que dijo Acá Incluso Estaba una De mis Tías Mi tía Margarita Creo Dijo Por esta zona Ahí también Lo mataron Bueno Nosotros No tomamos Importancia ¿No? Y bueno Los días Siguientes Igual Estaba ahí Llega El último día De la diligencia Y Decidí Decide En este caso El fiscal Siempre en coordinación Con nosotros De intervenir Justamente Esa zona ¿No? Porque Y en esa zona Que hacía referencia A este borrachito Famoso Al que Al que Siempre aludimos Este La zona Que él marcaba Digamos Era una zona Donde había Un montón De De Cabullales Y tunales Muy frondosos ¿No? Entonces Este En ese momento Decidimos Ya por la tarde Más o menos Decidimos A ver ¿Por qué no sacamos Un cabullal Que está ahí? A los operarios Que estaban ahí Se les combina Que va Digamos En este caso Se les dice Que intervenga La zona Se interviene Y eso ya Como digo Faltando Una hora Para que acabe La diligencia La diligencia Se encuentra Pues Este El primer Resto ¿No? Se encuentra Me acuerdo Bien Se encuentra Una Texana ¿No? Una Texana Y se ve Y se ve El fémur Entonces Dijimos Ayer Bingo Bingo Pucha Creo que Tenemos La primera La primera Evidencia Y todo el mundo Se acercó Y dijo Mira No, no lo toques No lo toques Empezamos a escarbar Más Y se notó Clarito Digamos Un zapato Tipo Texana Y el Y el fémur ¿No? Abrimos un poco Más Y empezó a dar Evidencia De que efectivamente Había más restos Y me acuerdo bien Que el primer resto La primera fosa Era una fosa Múltiple ¿No? Que estaba entre Habían dos cuerpos Entrecruzados Claro Encontramos eso Y dijimos Bueno Vamos a pedir La ampliación De la diligencia Y era tarde Era las 5 de la tarde Y inmediatamente Lo que La fiscalía Dispuso Me acuerdo bien La doctora Cristina Olazabales Que estaba a cargo De esta investigación Dispuso Inmediatamente Que se amplíe La investigación Trajimos seguridad ¿No es cierto? Para que Acordone Digamos La zona Donde se había Encontrado Este indicio Y cuando Hubo ese indicio Pues De alguna manera El ejército Se sobresaltó También ¿No? Entonces Vino la policía Acordonó la zona Era sábado Y domingo Y teníamos miedo Un poco De que Podía pasar ¿No? Algún hecho Y mientras Llega el lunes Digamos Nosotros Esperábamos Que como siempre Venga Este señor Borrachito ¿No? Pero Pero digamos A partir de ese momento Nunca más Se apareció Nunca más Se apareció El borrachito El borrachito Y las mamás Decían Bueno Habrá sido Capaz Un ángel Que han mandado Nuestros seres queridos ¿No? Se ha tejido Se ha tejido una leyenda Al respecto Sobre Sobre este borrachito ¿No? Es quien nos dio De alguna manera El dato Para 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 encontrar Las primeras Los primeros restos ¿No? Entonces Poco a poco Ha ido creciendo Digamos Esta leyenda Y muchas Como decían Muchos Y en este caso Sobre todo Las madres De Anfacet Interpretan Que era Como una Como decía Como un mensaje Que ¿No? A través de este borrachito Era un ángel Interpretan Como un ángel Que vino Que se reencarnó Si se quiere En ese borrachito Para darnos Este dato ¿No? Como le digo Ustedes pueden ver Que Digamos La zona Es demasiado Grande Entonces Ese fue un dato Un dato En realidad Curioso Que ocurrió ¿No? Esta zona Había Cabullales Y tunales Frondosos ¿No? Y ese era el patrón ¿No? O sea Ese era el patrón Después Cuando uno Coteja Con la información Que aparece En este libro De Uceda Pues uno puede ver Efectivamente Que así De esa manera Hacían la fosa Le metían cal Le metían piedras Y encima Ponían los Tunales Y los Cabullales Entonces Bueno Decíamos De que Bueno Estos 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 Tunales Probablemente Habían crecido Con el abono Precisamente Vamos a pasar A Hablan Los Jóvenes Precisamente Tenemos la presencia De un destacado Artista Yugi Damos el En pase A Claudia Adelante Estudios Bienvenidos Al segmento Hablan Los Jóvenes Hoy tenemos Como invitado A un cantante Compositor Y gran músico Él es Alex Medina Yugi Bienvenido Yagi Bienvenido Yari Y al segmento Hablan Los Jóvenes Muchas gracias Claudia Gracias por la invitación Muy contento De conocer Tu persona Y poder compartir Este momento Excelente Alex Quería Preguntarte ¿Qué es para ti La memoria ¿Qué es para ti la memoria? Y como Como músico ¿Cómo tú Representas la memoria? Memoria Para mí Solamente recuerdos Recuerdos De los Vividos Solamente Yo como joven No he vivido Tanto El El tiempo Del Del terrorismo Pero sí Lo sé Mediante Mediante Mis padres Muchos de mis abuelos Murieron también En esos años De los 80 85 Y solamente Para mí Es bastante Convalorar Dar Llegar a los demás Mediante Mis melodías Mediante Mi canto Y es así Perdimos A Muchos De nuestros Familiares Yo como Quechua hablante Podría decir A nuestros Aiyus Aiyun chikunata Chaipi O aiyur jaku Paikuna Mana Juchan O jachkaspa No Murieron Ellos Sin tener Culpa Alguna Han sido Asesinados De De manera Cruel Cruel Y es Y es Bastante Doloroso Y a veces Yo Interpreto Una canción Es Como El río Que va Corriendo Nunca más Vuelve Nunca más Volvieron ellos Nunca Llegamos a conocer A nuestros Antepasados Que han sido Afectados Por el Por el terrorismo Solamente Recuerdos Recuerdos Quedan Y Y así como El río No Solamente Recuerdos Y podría Interpretar Y mediante Este canto Llegar Llegar A todos Y a ti Espero lo No sé No te pongas A llorar Nada más El río Que va Corriendo May mi vida Ya y cutimón Chucha y la manuja Ripuza May no hay cutimón May no hay vuelta Amor Urjuntas Hasantas Purinki Vicuña Huancito Panky Taruca Huancin Tinkunki Menos Menos Quiqui Menos Lujau Huancin Huancin Chaya y Tassi Ay Conki Baul Chaya y Tassi Chalki Retranto Chaitas Tarinki Menos Quiquita Menos Lujau 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 Chul pisara y tajam kai kapuay, añas yarki tajam kai kapuay. Bien, oímos un poco de tu tema Río, que habla sobre la injusticia, la desigualdad. ¿Cómo tuvo esta interpretación? ¿Cómo te nació escribirla? No es una canción mía, pero sí, desde el momento en que escuché esta canción, me sentí bastante identificado, porque he perdido, según me cuenta mi abuela, que aún vive, que mi abuelo era un gran guitarrista, y a él lo mataron en el tiempo del terrorismo. Entonces me recuerda a él este canto, y muchas veces lloro cantando esta canción, aún teniendo a mis padres. Es una despedida de todo hombre, salía al campo pastando sus ganados, trabajar, hacer sus aporques y todo, y muchos de ellos nunca volvieron, nunca volvieron a casa, hasta ahora, hasta hoy en día no se saben dónde están. Solamente lloran en memoria de los que se fueron. Es muy importante. Alex, no eres una víctima directa, has tenido un familiar que ha fallecido en la época del conflicto armado interno, y qué importante es lo que tú comentas, que tú sientes esa partida, y al igual no habremos pasado esa época, pero todos somos parte de esa historia, de esa memoria de dolor. Ahora tocamos como un tema muy importante, el santuario de la memoria, la hollada, que está siendo afectada por la expansión del aeropuerto. ¿Cómo te identificas con esta noticia? ¿Cuán doloroso es para ti? Yo creo que afecta mucho a la memoria de los que partieron, no debería ser así, debería ser un santuario de la memoria, la hollada, en la hollada cuánta gente murió, ahora hay asentamientos, hay mucha gente que en verdad han sido afectados. Yo veo, porque siempre voy por ahí, tengo familiares también por esas zonas, hay demasiada gente pobre. No me gustaría ver a toda esa gente siendo corridos por el ejército. Hoy muchos de ellos van a recordar el momento que vivieron en esos años, en esas épocas, y no como joven, como intérprete, no estoy de acuerdo con ello. Como persona, como joven que eres, como músico, ¿cómo llegas a las personas? ¿Cómo podríamos demostrar que todos somos parte de esa historia? Yo creo todo ayacuchano, todos hemos sido afectados, no directamente nosotros los jóvenes, pero sí nuestros padres. Yo veo a tanta gente entre lágrimas, aún recordando. Cuando yo interpreto la canción El Río, veo a mucha gente, mucha gente mayor llorando, y yo me pongo a llorar con ellos. ¿Me entiendes? Mucho representa para mi alante, por eso yo amo lo que hago, amo mis raíces, amo mi identidad. Yo soy quechua, yo soy quechua hablante. No voy a olvidar mi quechua, siempre voy a rescatar lo mío. Es lo nuestro, y debemos seguir con ello. Rescatar exactamente nuestras raíces, nuestra historia y nuestra memoria. Alex, estamos muy agradecidas de tenerte aquí en el programa, que nos hayas compartido un poco de ti, de tu música, y queremos pedirte un tema para despedirnos. Quisiera dedicar una canción en memoria a las madres luchadoras, a las madres que día a día trabajan en el campo, muchas madres no teniendo que comer, pero llevando un pan en la boca de sus hijos. Y para ellas este canto. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. nos despedimos con Alex. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Llevas el nombre de mi mamá. Muchas gracias. Gracias. De corazón agradezco y quiero hacer llegar un abrazo bastante fraterno, un abrazo con mucho amor, mucho cariño, con mucho amor andino. con mucho amor andino. Yujih. Yujih. hablan los jóvenes wow como no conmoverse con esos temas que se ha interpretado desde lo más profundo del alma un agradecimiento a Yujic por habernos visitado a Iyari construyendo nuestra historia que llega gracias a ustedes con el auspicio de la Unión Europea en un trabajo de producción de la Comisión de Derechos Humanos es así como nos despedimos el tiempo es muy tirano en cuando se trata de medios con nosotros será hasta la próxima edición gracias por su sintonía la Comisión de Derechos Humanos presentó su programa Iyari construyendo nuestra historia este programa vino gracias a la Unión Europea a a a e a a Gracias.